Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. La declaración de amor del famoso empresario Haken Sabank a la actriz Han Ercel causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Sabank dijo, dejen en paz a Han, nos vamos a casar. Anunció que decidieron formalizar su relación. Aquí están los detalles y las repercusiones de este anuncio sorpresa. Haken Sabank y Han Ercel estuvieron entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas recientemente. La relación de la pareja fue seguida con gran interés por los medios y sus fans. Sin embargo, la sorpresiva declaración de Sabank sorprendió a todos y una vez más reveló la seriedad de su relación. Sabank hizo esta declaración en su cuenta de redes sociales. Dejen en paz a Han, nos vamos a casar. Con su mensaje no dudó en revelar su relación y les dio una gran sorpresa a sus fans. Esta declaración rápidamente encontró amplia repercusión en las redes sociales y fue compartida por muchas personas. Este mensaje cariñoso de Haken Sabank fue recibido con gran entusiasmo por sus fans. La decisión de casarse entre Sabank y Ercel generó gran entusiasmo en las redes sociales y llegaron mensajes de felicitación. Esta feliz noticia de la pareja fue ampliamente cubierta en revistas y periódicos. Haken Sabank y Han Ercel habían vivido su relación lejos de los focos durante mucho tiempo. Sin embargo, con esta declaración de Sabank, afirmaron que ya no querían ocultar su relación y que estaban dando pasos serios hacia el matrimonio. Este valiente paso fue apreciado por los fans del dúo Han Ercel no ocultó sus sentimientos ante esta sorpresiva declaración. Ercel afirmó que estaba muy contento con este mensaje sincero y sincero de Sabank y expresó su amor por él. Ercel declaró que estaba muy emocionado de avanzar hacia un futuro feliz con Sabank. Haken Sabank afirmó que tomaba en serio su relación con Han Ercel y expresaba su amor por ella en cada oportunidad. Sabank dijo que dio este importante paso para mostrar su amor y devoción por Ercel y que esperaba construir un futuro feliz con ella. En este proceso, la comunicación y el entendimiento entre Haken Sabank y Han Ercel también jugaron un papel importante. El amor y el respeto mutuo de la pareja les ayudó a dar un paso importante hacia el matrimonio. Sabank y Ercel dejaron atrás todos los problemas y desacuerdos entre ellos y fortalecieron aún más su relación. La amorosa declaración de Haken Sabank también encontró amplia cobertura en revistas y periódicos. Muchos programas de revistas cubrieron en detalle la sincera y valiente declaración de Sabank y discutieron la decisión de la pareja de casarse. Parece que se habla de esta historia romántica de Sabank y Ercel durante mucho tiempo. Haken Sabank intentó mostrar su amor y devoción por Han Ercel en cada oportunidad. Apoyó a Ercel en sus momentos difíciles y fortaleció su vínculo recordándole los buenos recuerdos que pasaron juntos. Estos esfuerzos sinceros y sinceros de Sabank lo ayudaron a ganarse el corazón de Ercel. En este proceso, la comunicación y el entendimiento entre Haken Sabank y Han Ercel también jugaron un papel importante. El amor y el respeto mutuo de la pareja les ayudó a dar un paso importante hacia el matrimonio. Sabank y Ercel dejaron atrás todos los problemas y desacuerdos entre ellos y fortalecieron aún más su relación. Esta amorosa declaración de Haken Sabank también tuvo un gran impacto en las redes sociales. Muchos fans acogieron con gran entusiasmo la decisión de casarse de Sabank y Ercel y les desearon felicidad. Esta feliz noticia de Sabank y Ercel fue celebrada por mucha gente. Como resultado, esta sincera y valiente declaración hecha por Haken Sabank sobre Han Ercel tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. El profundo amor de Sabank por Ercel y su emoción por ella despertaron gran interés entre sus fans. Esta romántica y emotiva historia del dúo parece dar mucho que hablar e inspirará a muchas personas. Esta relación sólida y saludable entre Sabank y Ercel reveló una vez más lo maduras y comprensivas que son. Si bien sus fanáticos apreciaron esta romántica historia del dúo, expresaron su creencia de que juntos darán pasos más fuertes en el futuro. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.